ok muy bien en este momento estamos cambiando el aceite de un rífer 7300 en este momento le estamos drenando el aceite entonces ven se saca este tapón que va acá en el cárter y entonces toca retirar este filtro de acá que es el de aceite también y luego retiramos el que está aquí arriba que es el filtro de combustible y aquí va el filtro de aire en este momento les voy a decir cómo se hace ok vamos a sacar ahora mismo el filtro de aceite ok aquí el técnico Zavala va a sacar el filtro de se puede subir a la escalera tenemos dos escaleras entonces pero bueno ahí entonces hay que sacar ese ahí lo está haciendo el técnico Zavala yo siempre pongo un contenedor en la parte de abajo porque siempre el filtro bota aceite entonces para no hacer reguero y no manchar siempre ponemos algo debajo para que el aceite pueda caer ahí y nosotros podamos hacer eso muy fácil como lo ven ahí y ahí lo retiramos muy bien ya está tiramos el aceite acá ahora vamos a proceder a sacar el filtro que está allá que es el de combustible entonces ahora el técnico Zavala irá hasta allá arriba para poderlo retirar en nuestra vida aquí desde nosotros se afloja un poco y luego ya se gira con la mano es una unidad que no hace mucho tiempo nosotros le hicimos el servicio entonces aunque trabaja día y noche no se olviden de suscribirse denle like al vídeo ahí lo retiró el técnico Zavala ya sacamos los dos filtros ahora vamos a retirar el filtro de aire también hay que retirarlo fija este que está acá primero se retiran todos los filtros y después se ponen los filtros hay que retirar el filtro de aire y después ponemos los filtros nuevos para hacer el trabajo bien hecho entonces ahora lo va a hacer bien se gira un poquito para sacarlo ahí está y este es el filtro nuevo que vamos a instalar ahí está el nuevo este es el viejo tiene que quedar bien puesto fuerte después se pone la perspectiva a esta unidad aparte de cambio de aceite también le cambiamos el alternador aquí está el alternador viejo que ya no cargaba entonces ya en este momento vamos a proceder ya aquí está el filtro de diésel que también lo vamos a instalar ahí se lo pasamos como al técnico Zavala estos filtros no necesita apretarlo con la llave ellos no más necesitan la fuerza de las manos entonces ya con eso es suficiente porque muchas veces algunos técnicos le ponen demasiada fuerza y a la hora de cambiarle el aceite de sacar los filtros cuesta demasiado entonces como vemos ahí el técnico solamente lo apretan con sus manos entonces ahora vamos a instalar el filtro de aceite ahí está entonces nosotros le ponemos antes aceite que es el 15W40 el mismo aceite que usan los camiones diésel es el que lleva este filtro y es el que lleva el motor ¿me ven? no necesita llenarlo completamente porque él se pone de lado y el sello si toca remojarlo el sello toca remojarlo siempre porque si se deja seco a la hora de retirarlo se pone muy difícil entonces ahora vamos a proceder a instalarlo de nuevo también por lo general nosotros le dejamos el plástico que tiene ahí para instalarlo y cuando ya está instalado procedemos a retirarlo para que no se ensucia mucho como ven ahí entonces se tiene que apretar bien que quede bastante apretado para que no vaya a tener ningún liqueo de aceite y para trabajar bien entonces hay que darle un buen aprete es cuando ya con las manos ya no pasa ahí es suficiente ya con eso le está bien siempre se le da una limpia para que quede bien y ahí estamos en esa parte esto como ven ahí estamos drenando el aceite ya yo creo que ya está entonces ahora le vamos a poner la tapa este si se aprieta no mucho que si no cuesta demasiado después sacarlo entonces la persona que hizo el servicio anterior lo había dejado muy apretado entonces si nos tocó incluso calentar el tornejo para poderlo sacar fue demasiado una persona con poca experiencia seguramente lo hizo y no lo hizo bien y entonces a la siguiente persona que le toca hacer el servicio le toca hacer todo eso pero bueno ahora si lo hacemos correctamente y el último paso que es echarle el aceite entonces ya ahí como ustedes ven yo no estoy ahí ahí está entonces esta es una unidad que cuenta con aproximadamente 15 16 cuartos de aceite a 3 galones más o menos lleva bastante entonces ya espero les haya gustado este video no se olviden de darle like suscríbanse compartan si tienen algún comentario alguna pregunta de alguna duda sobre la refrigeración móvil me lo pueden dejar yo con gusto les responderé cualquier duda aunque no sea relacionado con esto que estamos haciendo ahora puede ser cualquiera sobre la refrigeración y yo les contestaré y entonces para que ustedes puedan solucionar el problema ok gracias por verlo